No me busques por aquel ego falla La niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques por aquel que soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por aquel que pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar Correspondo si los labios negros vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques por aquel que te puedo creer Aunque mientras con él cantiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión No quieres nada serio, esta es tu canción Me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques por aquel que soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro No me busques por aquel que soy un inseguro ¡Gracias!